Muy buenas mi gente, el día de hoy les estaré hablando sobre los próximos eventos que van a estar ocurriendo en Pokémon Escarlata y Púrpura. Para ser concreto, tendremos tres eventos de forma simultánea en el mapa de Paldea. Todo esto relacionado con el de Rayquaza Shiny que comenzará el 20 de diciembre. Por acá les muestro el primero. Este se trata de apariciones masivas de Chansey. A partir de este viernes 29 de noviembre 2024, pero recuerden que para nosotros, los que estamos en el continente americano, comienza siempre la nocheante. Estaría comenzando este jueves 28 de noviembre a la 8 pm horario New York. Y este será el evento más largo que hemos tenido hasta el momento, terminando el 5 de enero 2025. Por acá dice que Chansey aparecerá en las apariciones masivas de Paldea. Si lo derrotas, conseguirás muchos puntos de experiencia. Así que aprovecha para entrenar a los Pokémon de tu equipo y prepárate para el evento de Tera Incursiones de Rayquaza Variocolor que empezará el viernes 20 de diciembre. Como les comentaba, esto es un evento de preámbulo para prepararnos para el evento de Rayquaza Shiny. Aunque tampoco creo que sea tan necesario porque es una Tera Incursión de 5 estrellas. Pero de todas formas, aprovechen este evento porque Chansey da un montón de experiencia cuando es derrotado. Así que en las apariciones masivas tendrán un montón de esos Chansey por donde quiera. Y también pueden sacar Shiny, así que es muy pero muy bueno este evento. Y como les mencionaba sobre la fecha, para nosotros en vez de comenzar el viernes, comenzará el jueves 19 de diciembre el evento de Rayquaza. Estas apariciones masivas de Chansey estarán únicamente en Paldea. Y seguimos con el segundo evento. Este también es de apariciones masivas, pero esta vez será de Tinkatin. Y este también estará comenzando el jueves 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Ubicado también en Paldea, pero esta vez tendremos una probabilidad aumentada de conseguir a estos Pokémon con el emblema Impulsividad. Así que no puedes perdértelo porque este evoluciona a Tinkantón y ese es uno de los Pokémon que tenemos pensado para hacerle contra a Rayquaza. Y por último tenemos el evento de Tera Incursiones de 5 estrellas en el mapa de Paldea. Sin importar tu versión, van a estar apareciendo por todo el mapa en los cristales de 5 estrellas con diferentes Tera Tipos, Corbinite y Belly Ball. Esto, aunque no tengan probabilidad aumentada, sí se pueden conseguir Shiny en las Tera Incursiones. Muy importante que no se pierdan este evento porque estos Pokémon también son mencionados como posibles contrincantes para derrotar a Rayquaza Shiny. Este evento estará ocurriendo a partir del jueves 28 de noviembre 2024 hasta el 5 de diciembre 2024. A continuación te mostraré 6 de los mejores Pokémon que se utilizan en las Tera Incursiones para que puedas enfrentar a estos Pokémon. Bueno mi gente, por acá les muestro algunos de los Pokémon que pueden utilizar en las Tera Incursiones. No quiere decir que estos sean los ideales, que sean los mejores para enfrentar a esos Pokémon, porque hasta que no salga el evento no sabremos con cuáles movimientos van a venir. También mencionar que esta es la primera vez que va a aparecer un Belly Ball en una Tera Incursión de 5 estrellas. Así que no sabremos cuáles son los movimientos que van a estar usando, pero lo que sí sabemos es que va a ir variando el Tera Tipo al cual nos estemos enfrentando. Por esta razón es bueno tener un Pokémon que pueda derrotar la mayoría de los tipos y el tipo al cual no es super efectivo o no es efectivo, simplemente ustedes lo omiten y hacen Time Skip para que vuelvan a aparecer otras Tera Incursiones si es que van a farmear a estos Pokémon de 5 estrellas. Comenzando con el primero tenemos a Belly Ball. Este lo vamos a llevar con el Tera Tipo Eléctrico y Objeto Equipado Metrónomo. Los movimientos, Carga Parábola, Bomba Ácida, Campo Eléctrico y Rayo Carga. Los EVs entrenados al máximo en ataque especial y punto de salud con naturaleza modesta y la habilidad Dínamo. Seguimos con el rey de las Tera Incursiones, Coraidon. Este lo van a llevar con el Tera Tipo Lucha y Objeto Equipado Metrónomo. Los movimientos, Puño Drenaje, Danza Espada, Nitro Choque y Chirrido. Los EVs entrenados al máximo en punto de salud y ataque con naturaleza firme. La habilidad, Latido Oricalco y no se preocupen por cambiarla porque solo tiene esa. El siguiente es Miraidon y este también lo llevarán con el Tera Tipo Eléctrico y Objeto Equipado Metrónomo. Los movimientos, Carga Parábola, Electro Derrape, Paz Mental y Carga. Los EVs entrenados al máximo en punto de salud y ataque especial con naturaleza modesta. La habilidad Motor Hadrónico y como pasa con Coraidon solo tiene esa, así que no es necesario cambiarla. Por acá tengo a Ferro Manco. Este lo deben llevar con el Tera Tipo Lucha u otro Tera Tipo dependiendo los ataques que ustedes vayan a elegir. En este caso llevo con el Tera Tipo Lucha y Objeto Equipado Periscopio o pueden utilizar Metrónomo o Garra Afilada. Todo depende de los objetos que ustedes tengan disponible. Los movimientos, Puño Drenaje, Foco Energía, Campo Eléctrico y Tambor. Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa especial con naturaleza firme o pueden llevarlo con ataque y punto de salud. Todo depende de ustedes. La habilidad es Carga Quartz y no hay que cambiarla porque solo tiene esa. El siguiente es nuestro amigo Goldengo. Este lo van a llevar con el Tera Tipo Acero y Objeto Equipado Cascabel Concha. Los movimientos, Fiebre Dorada, Eco Metálico, Maquinación y Recuperación. Los EVs entrenados al máximo en punto de salud y ataque especial con naturaleza modesta y la habilidad cuerpo aureo. Y por último tenemos al Destrozador de Imbatibles, Aniquilade. Este lo van a llevar con el Tera Tipo Fantasma y Objeto Equipado Periscopio. Los movimientos, Puño Furia, Puño Drenaje, Corpulencia y Foco Energía. Los EVs entrenados al máximo en punto de salud y ataque con naturaleza firme y la habilidad competitivo. Así que ya lo saben mi gente, no se pueden perder estos eventos porque de verdad están muy buenos. Y estaré haciendo en vivo este jueves buscando el mejor Pokémon para derrotar a Corby Knight y a Belly Ball de 5 estrellas. Y solo me queda decirles, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAge.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código A-Hands para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAge.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código A-Hands para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares.